D.H.Gate, el líder mundial en comercio exterior electrónico, lanza el programa de socios globales O2O, online to offline, del cual online se refiere a la plataforma en línea de dhgate.com y offline a las tiendas físicas. En Valencia, la tienda de accesorios electrónicos Starphone ha sido la primera en unirse al programa, beneficiándose así de las grandes ventajas que este ofrece. Miles de productos gratuitos, conocer y disponer de las últimas tendencias del mercado, ofertas exclusivas y comisiones VIP. La experiencia de los clientes también se verá beneficiada, gracias a la posibilidad de probar los productos antes de comprarlos. Pues la verdad es que ahora es más fácil registrarse en D.H.Gate, ya que los clientes pueden venir a la tienda y les ayudamos y les asesoramos en todo el proceso. Únete al programa de D.H.O.2O y disfruta de estas y muchas otras ventajas. Lleva la experiencia de tus clientes a otro nivel.